mandibuli hola brunito mandibuli mandibuli estás todo guapo mira esa cola como la mueve esa cola no la paras de mover tú que anda contigo me estás dando cariñito me estás dando cariñito mandibulisito hoy estás listo para tus nebulizaciones gordo si vamos panzón mira gordito es esto tú ya lo conoces la verdad es que me ayuda a sacar todos mis moquitos que llevo dentro y sacamos esto y esto y esto y el aparato de mandibuli así no puedo trabajar así que me me quedas dar besitos me quedas dar besitos mandibuli y tú qué bonito estás dando besitos brunito sí que guapo muy bien mandibuli te portas muy bien ponso yo lo sé gordito un ratito más ándale son cinco minutitos eso te va a ayudar a respirar gordo sí 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 mira aquí con tu aparatito y toda la cosa que bien te portas panzón eso te va a ayudar mandibulina que saques todos tus moquitos y puedas respirar mejor panzón y él está todo guapo se tiene mira medicinita aquí está tu medicina gordo un segundo más por favor transportando muy bien panzón sí qué guapo eres muy guapo te viste como todos los moquitos se están saliendo mandibuli eso te va a ayudar mandibuli sigo listo un tantito más tantito más tantito más tantito más gordo listo flaco mucha gracia ahora vamos a limpiarte es muchachos debido a la físula que tiene mandibulín en el cielo de la boca se le llena mucho la naricita con moquitos de congestión entonces lo que hacen las nebulizaciones es ayudarlo a que todo eso lo expulse unas veces lo expulsa por la naricita y otras veces lo expulsa por la boca y por qué porque está todo conectado o sea si toma agüita se le sale por la nariz y come se sale por la nariz o sea pero bueno ahora viene la hora de la verdad vamos a ver cuánto pesa este compa vente vamos a limpiarte los moquitos vengo hay los moquitos hay los moquitos a ver eso es muy bien gordo muy bien pero primero me tengo que pasar yo que 80 kilos tengo que dejar el pan vente mandibulín vamos a pesarnos burdo y ahora nos pesamos con mandibulín y eso le restamos mi peso inicial ok si las matemáticas no me fallan pesas casi 14 kilos gordo estamos a un kilo 100 gramos de tu operación realmente estoy contento muchachos porque esta cosa ya dentro de poquito vamos a operar esta cosa y le cerramos esa fístula verdad mandibulín muchas gracias a todos pues muchachos véanlo ustedes recuerdan que todo esto es antes era puro huesito o sea si se ve el huesito pero ahí ya va agarrando forma verdad es que nada más me dan me das pollito y salchichos y carnita y clocleta con clocleta como nada más un poquito pero me das mucho carnita y pollito eso es increíble pues muchachos estoy muy contento la verdad y pues y pues muchas gracias a todos en verdad por apoyar mandibulín yo creo que ya para la próxima semana este compa ya lo vamos a operar gracias a todos de verdad y gracias por ser parte de mi sueño en verdad lo aprecio mucho